Como un productor, su principal preocupación es la salud de su ganado. Usted desea un programa de alimentación nutricionalmente sano que le permita a su ganado a desempeñarse al máximo de su capacidad genética. Elanco Animal Health y Westway Feed Products le han estado trayendo a usted productos de suplementos de alimentación que son sanos y que han sido formulados por expertos durante años para ayudarlo en este esfuerzo. Elanco Animal Health ofrece al mercado lo mejor de lo mejor en cuanto a productos ionóforos que acentúan el crecimiento, mientras que Westway Feed Products fabrica los mejores suplementos líquidos que incorporan estos ionóforos. Estos suplementos líquidos son fabricados bajo las más estrictas pautas en la industria para satisfacer las garantías indicadas en la etiqueta de análisis que acompaña a cada producto. Westway Feed Products y Elanco Animal Health trabajan juntos para crear los productos más seguros y más nutritivos que podamos, para ayudarle a cumplir sus metas de producción con su ganado. Una vez que los productos dejan nuestras instalaciones de fabricación, hay instrucciones que usted, el productor, debe de seguir para asegurar que los productos funcionen correctamente y que les den a sus animales la máxima seguridad y rendimiento. A su llegada, alguien en su operación deberá mostrar al conductor del camión el tanque o los tanques que deberán usarse para descargar, los cuales deberán ser marcados correspondientemente con la identificación apropiada del producto. Cada camión que entrega a su operación cualquiera de estos productos medicados debe tener un recibo de conocimiento de embarque, un billete de la escala y una etiqueta de análisis del producto que se le está entregando a usted. Usted también debe comprobar que los sellos estén en su lugar y que el número de sello coincida con el número en el conocimiento de embarque. La etiqueta de análisis no solo muestra las garantías de nutrición del producto, sino que también expone las instrucciones de uso y recirculación que usted deberá seguir para asegurar que su compra de suplementos le proporcione los beneficios y seguridad máximos. Es también muy útil que sus empleados tengan las instrucciones de uso y recirculación de los tanques. Su representante de Elanco Animal Health o Westway Feed Products puede proveerle con estas calcomanías, así que por favor pregunte por ellas. Vamos a repasar estas instrucciones. Es fundamental que el producto sea recirculado según las indicaciones de la etiqueta para asegurar que el suplemento esté mezclado uniformemente. Después de drenar el tanque con parte del producto, puede ser que el líquido restante no esté tan uniforme como cuando fue entregado. Por esta razón, los suplementos líquidos deben ser recirculados antes de cada uso. Los mejores resultados se logran con un tanque de fondo cónico y de recirculación superior. Tanques con recirculación montada a los lados son menos eficaces y no pueden proporcionar suficiente agitación para mantener el producto mezclado uniformemente. Suplementos líquidos medicados almacenados en sistemas de tanques de recirculación necesitan ser recirculados por lo menos 10 minutos inmediatamente antes de utilizarlo, moviendo no menos del 1% del contenido del tanque por minuto desde el fondo del tanque hacia la parte superior. Estos productos necesitan ser recirculados diariamente, como se describió anteriormente, incluso cuando no se usa el suplemento. Para suplementos líquidos medicados almacenados en sistemas de tanques de agitación mecánica, de aire u otro tipo, agitar por lo menos 10 minutos antes de drenar el líquido. La agitación debe crear una turbulencia que sea visible en la parte superior del tanque. Este proceso de agitación debe ser mantenido diariamente, se use o no se use el suplemento. Sí, su preocupación número uno es la seguridad y la salud de su ganado. Es su inversión y desea protegerla y maximizar su valor. Todos compartimos las mismas metas, un rebaño sano y un negocio exitoso. Al trabajar juntos como un equipo, Westway, Elanco y usted pueden proporcionar los productos más seguros y más nutritivos a su operación de ganado. Les agradecemos su negocio y esperamos una relación larga y provechosa. Gracias. 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 Gracias.